La Candelaria, un sitio extraordinario, espectacular, patrimonial de Colombia, donde le da sueños a la gente, donde vienen de diferentes partes a pintarla. Don Francisco Daza viene de Barranquilla y está haciendo aquí el chorro de Quevedo, la iglesia. ¿Por qué viene aquí, don Francisco, a este chorro? Es un sitio muy emblemático, muy colonial. Aquí entiendo que se inició la ciudad de Bogotá y La Candelaria es un sitio muy artístico, una mezcla de todas las manifestaciones artísticas. Y para mí pintar al aire libre y captar esa esencia es fundamental. Entonces, venirme a este sitio colonial me parece estupendo y espectacular. Un artista, un gran artista de Barranquilla que está de paso por La Candelaria. Se inspira, sueña y plasma estas obras de arte en sus acuarelas. Estamos en el chorro de Quevedo, calle 12B, con segunda. Quevedo.